Música Dale Chupitas Música Por banda, ya sabes Piero Ahí no Piero, Piero Ya sabes, tranquilo De la barrera Eh, aquí están marcando Aquí están marcando cuadros Aquí están marcando Chávez Ey, Leonardo, acá, zona defensiva Música Primer palo Neymar Mira cómo están marcando, hijo Larga Vamos, ahora Ya está Ahí nomás, cada uno con su marca Cada uno con la marca Piero, pegado, hijo Pegado, pegado, Piero ¿Sabes? Ahora Vamos, Ramos Ya pasó, ya Ey, no se metan tanto Ahí nomás Cuadros Ahí toma, lo hijo Y ahí nomás ¿Para qué retroceden tanto? Sal a presionar Jassiel Limpia Jassiel 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 Escúcheme Tengo el balón No es rechazar Es tocar Jassiel 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 No rompo, brazo no Jassiel Jassiel Piero Esto no Piero Pecho Pecho, hijo Jassiel 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 ¡Vamos! ¡Fuega! ¡Vamos! ¡Siempre hay que ir! ¡Vamos! ¡Motivación más que todo! ¡Aria! ¡Aria! ¡Limpia, arquero! ¡Vamos, Thiago! ¡Thiago! ¡Ahora! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Piero! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Apucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No tengo el balón! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Miréz... ¡Amalte las pantugas por favor! ¡Hijosuu! ¡Al toque tengo que salir a presionar. ¡Resi comienza! ¡Resi comienza! ¡Vamos! ¡Vale Chupita! ¡Resi comienza! ¡Hacia adelante! ¡Estos jugando hacia atrás! ¡Hacia adelante! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡A luchar allá! ¡A luchar allá! ¡Vuena! ¡Suscuera! ¡Epa! ¡Dale! ¡Saca lateral! ¡Saca lateral! ¡Saca lateral, Piero! ¡Cala, cala! ¡Piero, saca lateral! ¡Sal un poco más! ¡Piero, al área! ¡Alaria! ¡Pero a mí esta conchada! ¡Ahora! ¡Dale, ahora! ¡Avanza, avanza! ¡No te preocupes! ¡Avanza! ¡Avanza, hijo! ¡Central, no! ¡Dale, Leonardo! ¡Central! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Central! ¡Venga más! ¡Central! 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 ¡Más a un lado! ¡Déjala, déjala! ¡Cuadro, saca tú! ¡Central! ¡Piero, ven acá! ¡Piero, espérame! ¡Piero! ¡Ven, corre acá, hijo! ¡Central! ¡Ey! ¡No dejes anticiparlo, Chávez! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Sguye! Juego! ¡Legá! ¡Cuadros! ¡Eso no! ¡Sale a presionar! Son cinco, me he dicho. Son tres tiempos nomás. Cuánto lo que lo quieres. Cuánta bien. Ok, ya había hecho un cambio. ¿Puedo ser un protocolo? Sí. ¡Vaya! ¡Sale! ¡Sarif! ¡Dale, dale, dale! ¡Mándala, mándala! ¡Silfiero por fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cómo estás, hijo! ¿Chávez a quién? ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Leonardo! ¡Eso es! ¡Hey! ¡Ey, Jalenías! ¡Presiona! ¡Ya, ya! ¡Petido ahí! ¡Vamos, Leonardo! ¡Me llevo! ¡Simple! ¡Qué buen paso! ¡Qué raro! ¡Ya! ¡Mira! Ahí nomás, chicos. Ahí nomás con su marca. No retrocedan tanto. ¡Vamos, Neymar! ¡Ahí no se juega, José! ¡Larga! ¡Vamos, Leonel! ¡Tranquilo! Este no es su balón. Todavía me lo van a entregar. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, Chávez! ¡Dale, Chávez! ¡Hombros, vale! ¡Hombros, vale! ¡Vamos, Rocío! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Anda! ¡Bien, blanco, bien! ¡S Pinotón, Dani! ¡Vuelve el ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Fueron Raúl! ¡Dale chicos, recibo pieza! ¡Fueron Raúl! ¡Ven! ¡Cienciado, Diego! ¡Vamos, hombre! ¡Fuega, juega! ¡Mimar, Mimar! ¡NiSami, Mimar! ¡Mimar! ¡Mimar, Mimar! ¡Y hasta qué hora te voy a esperar! Ya ven nomas simple, hijo, usted de espalda leo, 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 gana pues dale perramos pero Sendel ayuda a marcar en verano tuvimos dale, dale, dale Sendel está caminando hijo sí, sí hay así que no vayan, no vayan salón, salón, salón vamos, vamos, vamos repa repa bien, de los lados, bien bien, bien chino, chino, chino ven acá, ven acá adentro ablen, ablen, ablen ¡Suscríbete al canal! ¡Cabeza! ¡Cabeza, Piero! ¡Cabeza! ¡Dale, dale, Piero! ¡Chupitá! ¡Vamos, Chupitá! ¡Recién comienza! ¡Vamos, Chupitá! ¡Vamos, Chupitá! ¡Vamos, Chupitá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Chupitá! ¡Venga! Tómalo en la espalda, José, hijo, José, José, toma la espalda allá, Iván sobra. Piero, más adelante, Piero, Piero, entra, entra, Piero, entra. Vamos, regga 3, retrocede, retrocede. ¡Dale! ¡Ahora! ¡Trofelo jala! ¡Saca cuadros! ¡Flenco! ¡Flenco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, Gassiel! ¡Dale, Gassiel! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Limpia! ¡Profe, tiene que salir al... ¡Vale! 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 ¡Normalidad! ¡No hay nomás! ¡Tení un té de chocolate ahí, hijo. ¡Sal, sal, 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 Chava! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡No hay! y el profesor y el profesor el saquero tiene dos lados para salir piensa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ha venido! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, no quiero! ¡Vale, vale, vale! ¡Ey! ¡Seguimos! ¡Anda central! ¡Resuelve! ¡Fabricio! ¡Fabricio tú! ¡Fabricio tú! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Muy sonido!! ¡No, no, no! ¡Ya cobro, ya cobro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo tantas casas! ¡Sobre! ¡B Tian! ¡Se debe bailar, profesor! ¡Está bien! ¡Masi hay tiene! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Yó! ¡Pasó! ¡Ese! ¡Vale! ¡Ese es el primer desplazo! ¡Ese es el COCADRAJO! ¡Flamo! 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 ¡Ahí! ¡Os amando! ¿Y qué hago? ¿Hasta qué hora? ¡O могут a ganar! ¡Fuea! ¡Fuea! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, Fabricio! ¡Samir! 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 ¡Siempre en la línea, hijo! ¡Siempre en la línea! Leonardo, también a marcar, Ramos, también a marcar hijo ¡Bien ¡Bien! ¡Bien flaco! ¡Bien ! ¡¡¡Bien, bravo! ¡¿Porqué n plugin Sa agrade Fenis? ¡No me lo querían poner! ¡Vamos! ¡Voltamos! ¡Mejor no vayas! ¡Fiero! ¡Fiero tu banda! ¡Fiero tu banda! ¡Vamos chicos! ¡Es el primer tiempo! ¡Fiero tu banda! ¡Vamos vayas ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos M dois! ¡Vamos Molina! ¡Hey! ¡Faulisio! ¡Digia Bonal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Vamos! 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 ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Muy bien! ¡Excelente hijo! Ahí lo más, que aprieten la marca ahí lo más Presiona ahí Lo jala, profe Cuadros, de nuevo Piero, a cabecear José, a cabecear A la bomba, a la mitad Pégale, pégale Pégale Ya está, muy bien, Iman Muy bien, Iman Te vas, te vas, te vas conduciendo, dale Ya ves, la simple ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya, hombre! ¡Ya cobró! ¡Eh! ¡Janevías! ¡Rápido! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Suelven a medio! ¿4 está medio, 6? ¡Adiós! Otro día ahí con... ¿Qué tiene que estar preparado? ¿Tiene el cambio de judicia? ¡Vamos a rechazar todo! ¡Crupe! 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 ¡Y Neymar juega de back! Neymar, si vas a caminar... ¡Sin falta! ¡Eso es! ¡Dale talento! ¡Dale! ¡Solo marcar! ¡Solo marcar! ¡Dale Chávez! ¡Epa! ¡Eso es! ¡El agua! ¡Dale! ¡Vale! 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 El rechazo nunca es al medio, acuérdense. Saca talento, talento, saca, talento, saca, cuadros, adelante cuadros, cuadros. Más rápido, eso, ahí te voy. Muy bien. Regresa a tu sitio. Regresa, Iman, más explosivo. Iman, Iman, izquierda, no te vayas, Iman. Ahí nomás. Ahora sí ya salimos, ya, salimos un poco más. Ya las cosas están mejores. No, 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 no. Todo el campeonato pasó a jugar. Juelo, jueo, jueo. No te vayas. Por el medio están hechos todos los goles. Por el medio están hechos todos los goles. Yo dije que ya cambié el balde en medio. ¿Estás solo? ¿No hay más? No hay más, no hay más. ¡Galga! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Talento! ¡Ey! ¡Cuadro, cuadro, cuadro! ¡Ey, Leonardo! ¡Ey, Leonardo! ¡Leonardo! 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 ¡Josurito! ¡Por el centro no! ¡Por Wanda! ¡Vamos, chicos! ¡Ya, se partió! ¡No! ¡No! ¡Voy, voy! Abre, abre, abre. Vamos, vamos, vamos. Imán. Imán. Imán, imán, imán. ¿Qué más se está quedando? Imán, 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 imán. Imán, imán para detrás. Imán, imán, imán para detrás. Abre, imán. ¡Ah, pues y más! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡¿Para qué lo traes?! ¡Ahí tienes que estar tú! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Juego! ¡Van, vante, vante! ¡Yaaah! ¡Mierda! 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 ¡Flexo! 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 Esto es la Fabio. ¿Te gusta la Fabio? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Por la Fabio, por la Fabio! ¡¡Muyita, mata! ¡ahora! ¡¡me voy! ¡¡¡Neymar, Neymar, Neymar, Neymar! Leonardo, ve, busca algo. Demar, pégale. ¡Dos del árbitro! 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 ¡Repira! ¡Tranquilo! ¡Dos del árbitro! Muy excelente, profe, campeón. ¡Que pase, Tiago! ¡Que pase! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, asegurar, asegurar! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Vamos! 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 ¡Nosotros! 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 ¡Ahorita! 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 ¡Seis! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pará! ¡Párate! ¡Alarga! 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 ¡No juegues corta hijo! ¡Alarga! ¡Busca a tus compañeros! ¡Arturo! 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 ¡83! ¡Ciérrate! 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 ¡Ponte al medio! ¡Hey! ¡Adelante todos! ¡Alarga! ¡Dale! 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 ¡Marquero! ¡Eh! ¡Sancudito! ¡Regresa! 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 ¡Eh! ¡Fueros! ¡Fueros! ¡Sancudito! ¡Tú eras! ¡Ahí! ¡Tú eras! ¡Bien! 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 ¡La bota a tu gente! ¡Ey! 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 ¡Vayan por fuera! ¡Ey! ¡Vayan por fuera! ¡Avancen! ¡Avanza, versus! ¡Arvanza! ¡Ciérrate! ¡Avanza! ¡Abricio! ¡Espera, avanza! ¡Ey! ¡Avanza! ¡P Manager mesela! ¡¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aliva! ¡Alarga! ¡¡ammare! ¡Ey! ¡Todo es la mismo! ¡Manos hijos! ¡Vamos!